Esta es la cabaña de mi amigo Esteban. Es una cabaña maravillosa, bien bonita, pero me topo con que no está. Se fue de viaje. Está abandonada la cabaña. Ya hasta la escalera está podrida. Es un poco peligroso. Aquí puede que haya naoyacas. Se está destruyendo la palapa. Y pues aquí vivía mi amigo muy cómodamente, con energía solar, con refrigerador, estufa, luz, cable, todas las comodidades en la selva. Bien bonita su propiedad, su casa. Con cenote. Allá está el cenote. En la propiedad y la casa de mi amigo, aquí en Pino Suárez, donde está la laguna Nopalitos. 15 kilómetros al sur de Tulum, Quintana Roo. Y pues me sorprendo de no ver a mi amigo Esteban aquí. Vine de visita, traje unos amigos para ver si les da hospedaje él en su cabaña que está allá al fondo. Bueno, los amigos con los que vengo en Aventones, ya me están diciendo que vayamos. Entonces, pues ya nos vamos. Este es el pozo de la casa de mi amigo Esteban, acá en Pino Suárez, Quintana Roo, donde está la laguna Nopalitos. Estaba chido el cenote allá. Acá está el otro cenote. ¡Ah! Muy interesante. Este cenote no lo conocía. Muy interesante. Yo soy Ebel Garcés, guía. Guía de la selva, guía de cenotes, guía de zonas arqueológicas. Y este es un lugar realmente maravilloso.